Música Ahora llega el momento de juntos poder estar Lo bueno es que todo esto acabó, no necesito alguien como tú Música Apaga la luz Es la magia que al mundo hace gozar Música Amiga te quiero a ti, madre lo que sé Pasan los días y yo más me enamoro, por eso todo esto que siento Y si te paso por un lado no es para coquetearte pues tú quien te crees Ahora todas juntas agradecer por cada... Música 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 Música